Lunes más importante para todos nosotros, sobre todo para la población, porque estamos recibiendo las dosis que tocan esta semana para Castilla-La Mancha, en este caso de la vacuna Pfizer. Son algo más de 56.300 dosis que nos hacen en el conjunto de esta semana tener más de 70.000 dosis de todas las vacunas que pondremos, como ha sido la semana pasada, que hemos terminado la semana con más del 93% de las dosis puestas, con la mínima reserva para las segundas dosis en algún caso que son obligatorias de tener. Por lo tanto, esto es la esperanza, esto es lo que realmente nos hace seguir trabajando de lleno con ilusión para que el virus no siga progresando, sino al contrario, hacerle frente a este maldito virus.